En el siglo XIV, una figura fascinante emerge en la historia europea. Margarita de Brabante Nacida en 1323 en el Ducado de Brabante, Margarita desafía con valentía las expectativas de género de su tiempo. Desde temprana edad, rechaza los roles tradicionales de las mujeres nobles y muestra una determinación inquebrantable. La vida de Margarita toma un giro dramático cuando su padre fallece en 1355, sumiéndola en una intensa disputa por la herencia ducal. Sin embargo, su intrépida lucha por sus derechos la leva a buscar apoyo entre otras casas nobles europeas, desafiando las convenciones sociales de la época. Finalmente, en Stremaud 69, su matrimonio con Felipe el Atrévido, duque de Borgolla, no solo consolida su posición, sino que también la transforma en una influyente mecenas de las artes y la cultura en Borgolla. Margarita de Brabante, a pesar de vivir en un momento en que las mujeres tenían roles,